hola en este vídeo vamos a ver cinemática en dos dimensiones es decir vamos a hacer la extensión de lo que vimos en el primer vídeo de cinemática en una dimensión y vamos a aplicar los conceptos que hemos visto de vectores vamos a ver desplazamiento velocidad y aceleración en dos dimensiones el movimiento de un proyectil y vamos después a analizar sobre el final las componentes del vector aceleración bueno en el movimiento en una dimensión la dirección y el sentido de una cantidad vectorial como la velocidad o la aceleración puede ser tomada en cuenta al especificar que la cantidad sea positiva o negativa por ejemplo la velocidad de un cohete es positiva si va dirigida hacia arriba y negativa si va hacia abajo esta solución no es tan simple no es posible en dos o tres dimensiones se debe hacer uso de los conceptos de vectores que vimos en el vídeo pasado consideremos un objeto que se mueve a través del espacio como se muestra en la figura entonces tenemos que el el móvil el cuerpo que lo podemos mover 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 modelar como una partícula inicialmente en el instante t sub i se encuentra en el punto p que está dado a través del vector posición r sub i que va desde el origen hasta el punto p donde está situado mi cuerpo o mi partícula un instante posterior en un tiempo t sub f en la partícula pasó ahora a estar en el punto q ese punto q que es la posición en el instante t f está determinado por el vector r sub f el vector posición de q que va también desde el origen hasta el punto q el diagrama vectorial de la figura muestra de que el vector posición final es decir este r f es igual a la suma de el vector r sub i que es el vector posición inicial más el vector delta r que es el desplazamiento es decir podemos escribir esta expresión vectorión vectorial a partir de esta correspondencia podemos redefinir las magnitudes físicas que vimos para el la cinemática en una dimensión como magnitudes vectoriales para el movimiento ya sea en dos o tres dimensiones aunque nosotros nos vamos a remitir a remitir a el estudio en dos dimensiones por una cuestión de simplicidad el desplazamiento de un objeto se define como el cambio de su vector posición es decir delta r va a ser igual a la diferencia entre el vector posición final menos el vector posición inicial la velocidad media de un objeto durante un determinado intervalo de tiempo delta t es su desplazamiento dividido entre delta t es decir el vector velocidad media es igual al cociente entre el desplazamiento delta r dividido el intervalo de tiempo delta t en el que digamos se trasladó desde la posición r sub i a r sub i a r sub i a r sub f como el desplazamiento es una cantidad vectorial y el intervalo de tiempo es una cantidad escalar se concluye que la velocidad promedio también es una cantidad vectorial dirigida a lo largo de el vector delta r la velocidad instantánea la vamos a definir en forma similar a como la habíamos definido para el caso unidimensional entonces la velocidad instantánea es el límite de la velocidad media cuando delta t tiende a cero o sea que b es el límite cuando delta t tiende a cero de la velocidad media y esto significa que es el límite cuando delta t tiende a cero del cociente entre delta r y delta t la dirección del vector velocidad instantánea es el determinado por la línea tangente a la trayectoria del objeto en el instante considerado y el sentido del vector velocidad va a estar dado por el sentido del movimiento obviamente las unidades de estas velocidades tanto la velocidad media como la velocidad instantánea a pesar de ser magnitudes vectoriales en el sistema internacional son también metros sobre segundos bueno y ahora damos un paso más y vamos a definir lo que es la aceleración media de un objeto que durante un determinado intervalo de tiempo delta t experimenta un cambio de velocidad delta b entonces la aceleración media va a ser el cociente entre el incremento de la velocidad delta b dividido delta t este incremento de velocidad delta b como todos los incrementos los calculamos como la diferencia para este caso de la velocidad final menos la velocidad inicial dividido delta t a menos que se diga lo contrario cuando nosotros hablamos de velocidad a secas nos estamos refiriendo a velocidad instantánea o sea que este b sub f es la velocidad instantánea en el instante t sub f bueno ahora vamos a pasar a definir lo que es la aceleración instantánea también en una forma muy similar a la que habíamos hecho en un movimiento unidimensional y la aceleración instantánea es el límite de la aceleración media cuando delta t tiende a cero si es la misma definición ahora digamos en vez de tener un delta b escalar en este caso tenemos un delta b digamos perdón un delta b en una dimensión ahora tenemos un delta b vectorial que puede estar en dos o en tres dimensiones atención es importante reconocer que un objeto puede acelerar acelerar de diferentes formas una de las maneras es de que la magnitud es decir el módulo de el vector velocidad a lo que se denomina la rapidez puede cambiar en el tiempo es decir se modifica la rapidez en el tiempo otra posibilidad es que la dirección del vector velocidad cambie con el tiempo a pesar incluso de que la rapidez sea constante esto puede suceder cuando un móvil describe una trayectoria curva manteniendo la rapidez constante y finalmente puede haber una combinación de ambas en que tanto la magnitud como la dirección del vector velocidad pueden estar cambiando con el tiempo ahora vamos a ver una aplicación de el movimiento con aceleración constante en dos dimensiones que es el movimiento de un proyectil veremos digamos el caso bidimensional en que los objetos se mueven en dos direcciones una dirección que llamaremos x y otra dirección de que llamaremos y de manera simultánea bajo una aceleración constante como les decía un caso especial de este tipo de movimiento en dos dimensiones es el denominado movimiento del proyectil cuando tiramos un objeto por el aire tenemos una situación que se puede modelar perfectamente como el movimiento de un proyectil si se omiten los efectos de la resistencia del aire la variación de g con la altura es decir la variación de la aceleración gravitatoria y que tampoco se modifica su dirección y despreciamos también efectos de la rotación de la tierra todos estos efectos en general para móviles que se mueven a velocidades relativamente bajas son despreciables la trayectoria del proyectil dentro del campo de gravedad terrestre es una curva en forma de parábola bueno la figura muestra esta trayectoria en la que nosotros tenemos que el proyectil parte del origen en donde nosotros hemos situado el eje horizontal x y el eje vertical y parte con respecto a la posición perdón al eje x con un ángulo o sea la velocidad parte con un ángulo que llamamos tita cero su velocidad inicial la suponemos que es b sub cero y que por lo tanto va a tener una componente b sub cero según el eje x y b sub cero según y vamos a considerar como siempre que la dirección positiva en el eje x es hacia la derecha y la dirección positiva en el eje y es hacia arriba el hecho experimental más importante acerca del movimiento del proyectil en dos dimensiones es que los movimientos horizontal y vertical son completamente independientes entre sí en la figura también hemos representado la aceleración del movimiento por este vector g que siempre está dirigido hacia abajo y que suponemos que tiene un valor constante y siempre es vertical y la línea punteada representa la trayectoria que digamos forma esta curva que se denomina parábola se puede ver digamos en el movimiento del proyectil esto lo estudiaremos digamos con detenimiento dentro de un ratito dentro de un ratito que el vector velocidad se va modificando a medida que va describiendo la trayectoria hay un punto donde alcanza la altura máxima en que la velocidad solamente tiene componente horizontal y que digamos a partir de ese punto de altura máxima en donde la velocidad en el sentido vertical la componente vertical de la velocidad se anula cambia de signo bueno que el movimiento de un proyectil sea la superposición de dos movimientos uno horizontal y otro vertical independientes entre sí significa que el movimiento en una dirección no tiene efecto sobre el movimiento en la otra dirección si una pelota la lanzamos en una trayectoria parabólica el movimiento de la dirección perdón el movimiento en la dirección y será muy semejante al de una pelota que lancemos en una trayectoria recta hacia arriba bajo la influencia de la gravedad y el movimiento en la dirección x será simplemente un movimiento rectilíneo con velocidad uniforme ya que la componente horizontal de la velocidad inicial con que se lanza no se modifica la figura muestra un experimento en el que se detalla la independencia del movimiento horizontal y vertical la pistola esta está apuntando a este objetivo y dispara una bola en ausencia de gravedad la bola esta la bola esta se mantendría seguiría una trayectoria horizontal o sea lo que sería la bola lanzada y el objetivo no caería por ausencia de gravedad en presencia de la gravedad la bola lanzada igual va a dar con el blanco porque el movimiento de caída tanto del objetivo como el de la bola que se lanza como proyectil resultan ser de la misma naturaleza y recorre en intervalos iguales distancias iguales esto significa que el proyectil está cayendo con el mismo desplazamiento vertical que el objetivo a pesar de su movimiento horizontal bueno resumiendo el movimiento de el proyectil es un modelo que trata de este analizar diferentes movimientos bidimensionales en los que consideramos las siguientes hipótesis simplificatorias consideramos el proyectil como una partícula cuando decimos partícula estamos dando a entender que es un objeto pequeño que tiene digamos dimensiones despreciables algo así como que es un punto material la segunda simplificación fuerte que hacemos es de que la aceleración gravitatoria es constante tanto en magnitud como en dirección la aceleración g se modifica con la altura y digamos la dirección siempre sería radial hacia el centro de la tierra entonces decir de que el valor de g siempre es vertical es una simplificación cuando estamos suponiendo de que el alcance del proyectil es despreciable comparado con las dimensiones de la tierra y además ignoramos efectos de la resistencia del aire esa es digamos la principal simplificación o sea la más fuerte de todas además despreciamos la curvatura y la rotación de la tierra en esas condiciones el movimiento del proyectil siempre se limita a un plano vertical o sea a este plano OXY que está determinado por la dirección de la velocidad inicial la aceleración gravitatoria siempre va a ser dirigida hacia abajo y con un valor constante igual a g es decir que el proyectil no se puede acelerar en el sentido horizontal por lo tanto esto es un ejemplo de movimiento bidimensional para hacer el análisis de el movimiento del proyectil vamos a tratar a los dos movimientos según las coordenadas X e Y en forma separada no hay componente X de la aceleración es decir que A sub X es igual a cero y la componente en el eje Y es decir en el sentido vertical es igual a menos g por lo tanto el movimiento del proyectil va a ser la combinación de un movimiento horizontal horizontal con velocidad constante y un movimiento vertical con aceleración constante entonces a partir de estas consideraciones podemos escribir las ecuaciones del movimiento estas ecuaciones del movimiento son las ecuaciones que habíamos visto para el caso en una dimensión de la situación en que la aceleración era constante en el caso particular en el eje X vamos a tener que la aceleración va a ser cero entonces obtenemos las siguientes expresiones según el eje X la aceleración es igual a cero la velocidad se va a mantener constante o sea V sub X la componente X de la velocidad siempre va a valer el mismo valor que la velocidad inicial según ese eje y la posición va a estar dada por la posición inicial horizontal más la componente horizontal de la velocidad multiplicada por el tiempo este V sub 0 X lo podemos calcular a través del ángulo de lanzamiento que si lo llamamos por ejemplo alfa cero el V sub 0 X va a ser igual a la velocidad inicial por el coseno de alfa cero en el eje vertical tengo que ahora la aceleración según Y vale menos G la componente de la velocidad vertical es decir según el eje Y va a ser igual a la velocidad inicial menos G por T en este caso V sub 0 I lo puedo determinar a través de V sub 0 el módulo de la velocidad inicial multiplicado por el seno de alfa cero siendo alfa cero el ángulo con el que lo estoy lanzando medido con respecto al eje horizontal en sentido antihorario y la altura es decir la posición I sería igual I sub 0 más V sub 0 I por T menos un medio de G por T cuadrado para el caso particular en el que yo coloco mi origen en el punto del lanzamiento tanto X 0 como Y 0 van a valer 0 bueno acá digamos tengo algunas de las características de el movimiento parabólico del modelo del proyectil como les decía la componente horizontal siempre se mantiene constante para todos los instantes en cambio la componente vertical de la velocidad V sub I se va modificando al principio digamos parte de un valor V sub 0 I va disminuyendo hasta que alcanza la altura máxima y luego digamos comienza o sea cambia de sentido en el punto de altura máxima tenemos de que la componente de la velocidad vertical vale 0 pero no la velocidad y a partir del punto de altura máxima comienza a crecer su módulo pero teniendo sentido contrario bien a partir digamos de las ecuaciones básicas que habíamos visto podemos obtener otras expresiones que no las vamos a desarrollar en esta diapositiva la distancia recta desde el origen es decir desde el punto de lanzamiento al este al punto donde está ubicado el proyectil en un instante T que la llamamos RT es decir sería el módulo de el vector posición en el instante T genérico es igual a la raíz cuadrada de la componente X sub T al cuadrado más la componente Y al cuadrado al igual o sea este resultado no es otra cosa que el módulo de el vector R en función de sus componentes X y Y la rapidez del proyectil es decir el módulo de su velocidad la puedo determinar siempre como la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de los componentes de la velocidad horizontal y vertical es decir la raíz cuadrada de X al cuadrado más V sub I al cuadrado la dirección de la velocidad en términos de un ángulo alfa medido con respecto al eje X en cualquier instante lo puedo determinar como que la tangente de alfa es igual al cociente entre la componente según Y de la velocidad dividido la componente según X es decir la componente horizontal la ecuación de la trayectoria es decir de la curva que describe el proyectil se obtiene eliminando en las ecuaciones que me daban X en función del tiempo e Y en función del tiempo se obtienen eliminando el tiempo en una de las ecuaciones y sustituyéndola en la otra ecuación en general despejamos de la ecuación X de T cuánto vale el tiempo en función de X y sustituimos ese tiempo en la ecuación de Y y obtengo esta expresión que dice que la función Y digamos cuánto vale en la altura en función de la posición horizontal X es igual a la tangente de alfa cero multiplicada por X menos G dividido dos veces la velocidad inicial al cuadrado por el coseno cuadrado de alfa sub cero y a su vez multiplicado por X al cuadrado este X al cuadrado es el que determina el carácter de parábola de la trayectoria para el caso en que el punto de lanzamiento sea igual perdón la altura del punto de lanzamiento sea igual a el punto a la altura del punto de llegada es decir que por ejemplo sale del piso y llega al piso no sería una situación en que por ejemplo se lanza el proyectil desde un edificio y va a llegar al piso esa no sería la situación la situación es de que tanto la altura del punto de lanzamiento como el punto de llegada es el mismo se tienen las siguientes ecuaciones el tiempo de altura máxima en el que se alcanza la altura máxima la determinamos en forma similar a cuando estudiamos caída de los cuerpos o sea es el tiempo T asterisco en el que la velocidad perdón la componente vertical de la velocidad se anula y está dada por esta expresión sustituyendo este tiempo en la expresión de I o sea este tiempo en la expresión de I obtengo lo que se denomina la altura máxima y esa altura máxima es igual a B sub 0 cuadrado por el seno cuadrado de alfa sub 0 dividido 2G el alcance es decir la distancia horizontal entre el punto de partida y el punto de llevada que a veces lo simbolizamos como R es igual a o sea lo obtenemos sustituyendo el valor de X para dos veces el tiempo en que se llega a la altura máxima habíamos visto de que en caída de los cuerpos el tiempo que demora en alcanzar la altura máxima es el mismo tiempo que demora desde la altura máxima a llegar a la altura inicial por eso acá ponemos X de 2T sustituyendo obtenemos esta expresión y si nosotros como pueden ver el alcance el alcance va a depender de la velocidad inicial y del ángulo con que estoy lanzando el proyectil si yo quiero saber con qué ángulo debo lanzar el proyectil para que la el alcance sea máximo manteniendo la velocidad inicial eso lo logro si el ángulo de lanzamiento inicial vale 45 grados fíjense en que en esta expresión digamos el valor máximo que puede tomar el seno de cualquier ángulo es 1 y el seno vale 1 cuando el ángulo vale 90 grados o sea que 2 alfa 0 tiene que valer 90 grados por lo tanto alfa 0 el ángulo de lanzamiento tiene que valer 45 grados y para esa situación el alcance máximo es igual a b sub 0 al cuadrado es decir el el cuadrado de la rapidez media inicial dividido g bueno los hechos importantes del movimiento del proyectil se pueden resumir de la siguiente forma siempre que se omita la resistencia del aire la componente horizontal de la velocidad x permanece constante porque no existe componente de aceleración horizontal la componente vertical de la aceleración siempre es igual al de la caída libre que es igual a menos g la componente vertical de la velocidad b sub i y el desplazamiento en la dirección i son idénticos a los de un cuerpo en caída libre y el movimiento del proyectil puede describirse como una superposición de dos movimientos independientes en las direcciones x e y atención en la altura máxima que alcanza el proyectil solo se anula la componente vertical de la velocidad la componente horizontal permanece invariable por lo tanto no es cierto que en el punto de altura máxima la velocidad se anula solamente se anula la componente vertical la dirección perdón la aceleración la dirección i tampoco es cero en la parte superior de la trayectoria del proyectil ya que siempre vale g hacia abajo bien bueno hasta ahora hemos visto el movimiento del proyectil en el que un objeto se está moviendo con una velocidad inicial y que solo se ve afectado por la aceleración de la gravedad en uno digamos en una dirección determinada en el caso más general digamos otros agentes pueden ocasionar aceleraciones como puede ser digamos la resistencia del aire la fricción superficial o digamos el motor digamos de un determinado vehículo por lo tanto pueden haber aceleraciones tanto en el eje x como en el eje y que actúan en forma simultánea cuando ambas componentes son constantes se pueden aplicar las ecuaciones de movimiento con movimiento rectilíneo con digamos este con aceleración constante para cada una de las direcciones y entonces obtenemos este tipo digamos de expresiones que ya las habíamos visto en cinemática en una dimensión pero ahora digamos las estamos tratando como las componentes x e y del movimiento en general entonces en dos dimensiones si digamos esto que está apunteado acá representa la trayectoria en un instante cualquiera el vector velocidad va a ser tangente a la trayectoria es decir va a tener esta dirección y el sentido va a estar dado por el sentido del movimiento es decir se está trasladando hacia la derecha por lo tanto el vector va a tener que tener un sentido tal cuyo digamos componente horizontal también sea hacia la derecha y como decíamos el módulo de b es decir el valor de la rapidez en este punto lo podemos calcular como la raíz cuadrada de el cuadrado de la componente según x más el cuadrado de la componente según y y si quiero determinar la dirección es decir cuánto forma este ángulo alfa lo que hago es la tangente de alfa es decir la tangente de este ángulo es igual al cateto opuesto sobre el cateto adyacente es decir b sub i sobre b sub x bueno y para terminar les quiero mostrar que que es lo que sucede digamos con las componentes de la aceleración dado un vector cualquiera siempre puedo descomponer ese vector en dos direcciones cualesquiera entonces eh dado el vector aceleración digamos en una situación eh cualquiera por ejemplo se está moviendo en una trayectoria curvilínea en la que también se está modificando su rapidez es decir el módulo de la velocidad instantánea y tiene digamos una aceleración dada por este vector a su vez el vector b el vector de la velocidad instantánea como dijimos sigue la dirección de la tangente en el punto considerado en este caso es el punto p y su sentido va a estar dado por el sentido del movimiento entonces lo que voy a hacer es descomponer a la aceleración en dos direcciones una dirección según la dirección de la velocidad es decir de la tangente ¿sí? a esa eh componente de la aceleración la voy a llamar componente paralela a la trayectoria y otra componente que es la componente perpendicular bueno ¿por qué puedo suponer digamos para qué me sirve qué conveniencia tengo con esta descomposición de la aceleración en estas dos componentes porque cada una de las componentes de la aceleración actúa en forma distinta con respecto a la velocidad la componente paralela ¿sí? esta componente lo que produce son cambios en la rapidez de la partícula es decir cambios en el módulo de la velocidad instantánea mientras que la componente perpendicular justamente por ser perpendicular no modifica la rapidez pero sí modifica la dirección de la partícula vamos a ver algunos casos si la aceleración es paralela a la velocidad como en este caso la aceleración entonces el efecto que produce es cambiar la rapidez pero el sentido y la dirección permanecen constantes en este otro caso si tengo que la aceleración es perpendicular a la velocidad lo que voy a obtener es simplemente el cambio en la dirección no se modifica su módulo entonces finalmente en esta digamos en esta última figura presentamos tres movimientos que tienen un comportamiento distinto en función del ángulo que forma la aceleración con respecto a la velocidad en el caso en que la aceleración es perpendicular a la velocidad solamente le modifica la dirección y no le modifica su rapidez si la aceleración digamos forma un ángulo con respecto a la velocidad menor a 90 grados como se muestra en esta figura B el efecto va a ser por un lado modificar la dirección y por otro lado modificar su módulo el módulo de la velocidad aumentándolo en cambio cuando el ángulo que forma la velocidad con la aceleración es más de 90 es decir tiene una componente de la aceleración en sentido contrario a la velocidad no solamente le va a modificar el módulo de la velocidad instantánea es decir la rapidez perdón no solamente le va a modificar la dirección sino que también le va a disminuir la rapidez bueno hasta aquí llegamos nos vemos en un próximo video un próximo video